chicos solo hola me haces a goku black tarda lo que quieras ya chicos solo te recomiendo que bueno veas este también este dibujo pero te recomiendo que vayas a mi canal de youtube porque este mismo dibujo lo hice con boceto y lo hice en directo y lo hice paso a paso ahorita lo voy a hacer muy rápido con mi esferográfico o pluma como le dice la mayoría aquí ya lo primero que yo voy a hacer son es mi cara si la cara de goku black perdón hacer la cara sé que no me va a salir igual al a la referencia que yo también vi cuando dibujé en directo pero vamos a intentar a ver qué tal no sale si este es un goku black del manga y del manga de toyotaro y toriyama así que vamos a ver qué tal no sale nuestro goku black si vamos a hacer con una mirada mirada perversa mirada de psicópata como es este personaje porque es un psicópata matar humanos así porque siento que bueno por ahí leí no recuerdo en dónde pero por ahí leí que goku black y samas en el futuro en el manga ellos si hacían sufrir a los humanos antes de matarlos los hacían sufrir por eso no fue como majin buh se acuerdan cuando majin buh mató a todos los seres humanos que piccolo le dijo que los que los matara primero antes de pelear con con trunks y goten y majin buh lo hizo fácil samas también lo podía hacer pero él es un sanguinario le gusta le gusta matar gente le gusta hacer sufrir a la gente ya entonces quería hacer esa aclaración bueno también eso me di cuenta y lo leí por ahí también en un comentario miren aquí está quedando en nuestra cara de nuestro goku black con nuestros detalles si ven así y viendo hacia abajo y viendo hacia abajo siento que no me está quedando tan bien pero ahí está vamos a hacer un delineado para que sea mucho mejor ahí por aquí vamos a hacer nuestras orejas las orejas muy sencillas y por aquí nuestra oreja ya por aquí sale en nuestro cuello nuestro cuello nuestro cuello nuestro cuello nuestro cuello y por aquí el arete que lo vamos a hacer muy rápido muy random hacemos nuestro cabello que va volando hacia arriba miren este ojo me salió horrible pero bueno los de la prácticas del maestro pero si te recomiendo chicos solo que vayas a mi canal de youtube y por allá busques este mismo personaje así que está muy muy bueno y así me salió perfecto podría decir aquí los ojos me fallaron pero bueno ahí vamos espero no te haya gustado nos vemos en una próxima vayan suscribirse a mi canal de youtube chau chau chau